Me permito informar que la moción presentada por la Magisterana Cecilia Herrera Gómez ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. De lectura a la moción en la parte resolutiva y tome votación de la misma, por favor. Con su autorización, señor Presidente, procedo a dar lectura al memorándum número AN-HGAC-2024-0084-M de Quito, Distrito Metropolitano, 14 de mayo de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de aprobación de resolución de mi consideración. Reciba un cordial y atento saludo en mi calidad de asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Pongo en vuestra consideración y por su intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional la moción de aprobación del proyecto de resolución que exhorta al Presidente de la República, Daniel Novoa, no disponer una nueva movilización al Cantón Sicchos de la provincia de Cotopaxi por temas mineros, documento preparado en conjunto con el asambleísta Arturo Uccha con los cambios solicitados. En atención a lo dispuesto en el artículo 135 de la área orgánica de la función legislativa y su reglamento de aplicación, disponga usted que esta moción se haga constar en la sesión número 915 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día 14 de mayo de 2024. Continuación. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Ana Cecilia Herrera Gómez, asambleísta. Conforme a su disposición, señor Presidente, procedo a dar lectura del proyecto de resolución en su parte resolutiva. El Pleno de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Exhortar al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador y a la señora Ministra de Gobierno y señor Ministro de Defensa, que no se disponga una nueva movilización en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado del Cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, por el tema minero. Artículo segundo. Que la Asamblea Nacional condena la represión que se cometió contra los pobladores de Sicchos, Palo Quemado y Las Pampas, por haber violentado los derechos humanos de dichas poblaciones. Artículo tres. Que se convoque a comparecer a la Ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, a los cinco días de haber sido aprobada esta resolución, a fin de que se inicie una fiscalización por los hechos sucedidos en Sicchos, Palo Quemado y Las Pampas de la provincia de Cotopaxi. Hasta ahí la lectura de la parte resolutiva, señor Presidente, y conforme su disposición, y de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la moción presentada por la Asambleísta Ana María Cecilia Herrera. Gómez, por favor, señora y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Se inicia entonces el registro de las señoras y señores asambleístas que participarán de la votación de este proyecto de resolución propuesto por la asambleísta Ana Herrera, que tiene tres artículos, uno relacionado con el exhorto al presidente de la República a través de sus respectivos ministerios para que ya no haya una nueva incursión en el sector de Sitchos y Las Pampas. Asimismo que se condena por parte de la Asamblea Nacional la represión que hubo en estos lugares hace un par de meses, precisamente en el mes de marzo, y que se solicita la comparecencia de la ministra del Ambiente a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que explique cómo se va a llevar adelante lo referente a la consulta ambiental y también que se vea futuro, ya esto es un tema que salió durante el debate, lo atinente a la construcción y el desarrollo de la ley de consulta previa, libre e informada. Son temas que le corresponde tratar a la Asamblea Nacional dentro de sus facultades como ente legislativo. Usted está en sintonía de Asamblea en Pleno a través de la señal de los medios legislativos. Usted conoce de primera mano cómo se tramitan los temas, se debaten los temas fundamentales del país aquí en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo legislativo, en el Salón Negra Martínez. Sí, señoras y señores asambleístas, tuvimos un problema masivo de parte de tecnología, por lo tanto se va a volver a lanzar el registro. De acuerdo al artículo 135 de la Reganica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. Tras de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Ocho intervenciones de parlamentarios y parlamentarias se escucharon en este punto del orden del día de la sesión 915 del Pleno de la Asamblea Nacional, más dos puntos de información. Se modificó el planteamiento de este proyecto de resolución que en iniciativa principal estaba planteado un exhorto al presidente de la República para el cese de la represión del Cantón Sichos en la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, la señora asambleísta Ana Herrera indicó que ahora se cambió, ya que se plantea que la ministra de Ambiente comparezca a la Comisión de Participación Ciudadana para que rinda cuentas y explique los pasos de la consulta ambiental. Esto es lo que se someterá en los próximos minutos a consideración del Pleno del Parlamento ecuatoriano una vez que se registren los legisladores y legisladoras. Escuchábamos en voz del señor secretario general de la Asamblea Nacional que se presentó un inconveniente en las curules electrónicas y es por eso que se ha solicitado nuevamente este registro. En los próximos instantes, por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, cerrará el registro e inmediatamente procederá a la votación. Se requiere el apoyo del Parlamento para proceder con esta iniciativa de la señora asambleísta Ana Herrera. Al momento se registran 120 legisladoras y legisladores para participar de esta votación en torno al proyecto de resolución propuesto por la asambleísta Ana Herrera, que decíamos inicialmente era el cese de la represión. Ahora se exhorta al Ejecutivo para que no disponga una nueva movilización hacia ese sector de Sitchos, provincia de Cotopaxi, y que se condene por parte de la Asamblea Nacional los actos que se registraron en marzo pasado y que se disponga la comparecencia dentro de cinco días después de aprobada esta resolución a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que la señora ministra del Ambiente responda sobre cómo avanza el tema relacionado con la consulta ambiental a estos pueblos que se sienten afectados por un programa, por una industria minera en esa zona. De esta manera, entonces, se pondrá en consideración, o ya está en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, pero conoceremos más adelante si es que existe o no este respaldo. En su intervención, la señora asambleísta Ana Herrera dijo que se buscaba solicitar que cese esta represión en los sectores que defienden la vida y la naturaleza. Hubo gente herida, hay una persona en coma por causa del perdigón, de los perdigones de las Fuerzas Armadas, señaló. Desde junio de 2023 ya había represión ante la resistencia de los pobladores a la presencia de la empresa minera Aticomining. El grupo de Novoa tiene intereses particulares, señaló también en su intervención la parlamentaria. Se debió hacer la consulta ambiental, pero se limitó esa consulta a un espacio muy reducido y no se desarrolló correctamente, es lo que dijo. Después, ahí ya dio a conocer el planteamiento que en los próximos instantes se someterá a consideración del Pleno. Mientras tanto, el asambleísta Arturo Ucha dijo que había policías y militares en palo quemado que atentan contra la vida de los pobladores y cuestionó esta actuación. Mientras tanto, la legisladora Sofía Sánchez dijo que el Ministerio de Ambiente tiene responsabilidad, pero no hay normativa para la consulta previa y esto es responsabilidad de la Asamblea Nacional. Los conflictos se da por falta de normativa, agregó, al señalar que la Comisión de Garantías Constitucionales debe tramitar los proyectos en esta materia, incluido el que fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional. La cuarta intervención estuvo a cargo del asambleísta Celestino Guizún. Dijo que si se habla de represión, todos los gobiernos deben responder por actos que van en contra de la población. Mientras tanto, la legisladora Paola Cabezas, como presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, indicó que se trata el Código de Comunas y Pueblos y Nacionalidades, en donde hay un capítulo específico de la consulta previa, pero se solicitó un criterio jurídico que se emitió y que se dio a conocer en abril pasado. No se podía tramitar el capítulo sin ese criterio, señaló. Sobre consulta ambiental es un proyecto que no está en la Comisión de Garantías Constitucionales. Inmediatamente, el punto de información a cargo de la señora asambleísta Sofía Sánchez, quien indicó que esos documentos ya estaban en esta comisión al referirse a la de garantías constitucionales. La legisladora Mariana Yumbay dijo que hay que proteger los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Se utiliza la represión y la fuerza pública para proteger proyectos privados en palo quemado. Votamos 123 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez. Por favor, señoras y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. En la siguiente intervención, la número 7, la legisladora Nathalie Morillo dijo que la minería ilegal es una economía criminal que genera recursos a las organizaciones delictivas, mientras que la minería sostenible minimiza los impactos ambientales y lo que le corresponde a la Asamblea Nacional es dar respuestas y soluciones. Y finalmente, la intervención del asambleísta Blas Coluna, quien también cuestionó el procedimiento y la demora frente al pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Un punto de información a cargo de la señora Ana Herrera para también realizar sus cuestionamientos frente al pronunciamiento de la señora asambleísta Nathalie Morillo. Por eso decíamos, ocho intervenciones más dos puntos de información se registraron durante el debate de este punto en el orden del Día de la Asamblea Nacional, correspondiente a la continuación de la sesión 915. También es importante para conocimiento de nuestra audiencia que existen tres que son relacionados con derecho de consulta en la Constitución. La consulta prelegislativa para aquellas normativas que pueden incidir en los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, así también pueblos montuvios y afrodescendientes. La consulta previa, libre e informada cuando hay un proyecto de progreso, desarrollo que impulsa el gobierno en una zona en que está habitada por las comunas, pueblos y nacionalidades, también es este procedimiento. Y la consulta ambiental. Son tres, en definitiva, los derechos que tienen estos pueblos y nacionalidades. Ciento veintitrés asambleístas se registraron, cuarenta y nueve votos afirmativos, se registran votos en contra y también hay abstenciones. Podríamos decir que no alcanzaría los votos mínimos necesarios para respaldar este planteamiento, esta resolución presentada por parte de la señora asambleísta Ana Herrera, quien ha solicitado este respaldo para que la ministra de Ambiente acuda a la comisión, para que presente la información relacionada con esto, lo que ha sido denunciado por parte de la legisladora. Restan cuatro curules por emitir su voto y si es que estos fueran positivos, alcanzarían apenas cincuenta y tres votos positivos. Por tanto, como ya anunciaba Maritza, no sería aprobado este proyecto de resolución. Se necesitan setenta votos para aquello. Una vez que se pronuncie y el Pleno de la Asamblea Nacional y el Presidente del Parlamento solicite dar a conocer los resultados, corresponderá el siguiente y último punto en el orden del día de la sesión novecientos quince, que como recordamos, es una continuación. Me permito informar, señor presidente, que contamos con cuarenta y nueve votos afirmativos, treinta y ocho negativos, treinta y seis abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez.